Muy buenas amigos de YouTube, hoy continuamos con seguridad informática y como en el vídeo anterior os dije cómo poder recuperar vuestra contraseña de Windows a través de una distribución Linux llamada Offcrack y hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar cambiar la contraseña más que sustituirla, aunque también se podría, pero esta vez vamos a utilizar otra herramienta que se llama Giren's Boot y luego pasaré el enlace a su página web en la descripción del vídeo y lo primero que vamos a hacer es, estamos en Windows XP, seguimos en Windows XP, en próximos capítulos hablaremos ya de Windows 7, Windows 8, Windows 10 incluso, pero de momento aún vamos a centrarnos un poco en XP, ¿por qué? porque ha sido el Windows que más longevidad ha tenido, ha fechado y aún hay mucha gente que sigue utilizándolo y nada, vamos a proceder a ver cómo utilizar Giren's Boot, nosotros ahora por ejemplo cerramos sesión, estoy en una cuenta de usuario, que como vimos en el capítulo anterior era asterisco, asterisco, 55 asterisco, asterisco, pero la de administrador era más complicada, ¿no? y supongamos que ya no nos acordamos de la contraseña, ¿ves? ahora intentamos escribir nuestra nueva contraseña, si procede porque no nos deja, ¿ves? porque la he bloqueado, más que nada, pues bien, lo que vamos a hacer, como la he bloqueado para este vídeo, es arrancar lo primero de todo el Giren's Boot en nuestra unidad de CDs, yo ya lo tengo aquí preparado, y nos vamos a reiniciar el equipo, yo lo estoy haciendo desde una máquina virtual, pero es tan sencillo como meter el Lovecrack Giren's Boot en un pendrive, en una unidad USB, o simplemente grabarlo en un CD, bien, ya, nos ha arrancado aquí el Giren's, y lo que vamos a hacer es bootear un mini Windows XP, que es una herramienta bastante útil que lleva esta ISO, entre otras muchas, es un complejo de herramientas impresionante, tanto a nivel de software como a nivel de hardware, puedes revisar memoria RAM, discos duros, puedes reparar de todo lo imaginable para tu ordenador, se puede reparar con esta herramienta, bien, ahora está arrancando el mini Windows XP que viene en Giren's Boot, y ya estamos aquí, perfecto, voy a ampliar un poco la pantalla, que aquí está opción, más que nada para que se vea un poco más grande, y ahora lo que tenemos que hacer es abrir esto, el HBCD menú, que es donde están casi todas las aplicaciones y herramientas que contiene este mini Windows XP, y ahora sería tan sencillo como irnos a programas, buscar passwords and keys, Windows Login, y el NTPWedit, este que hay aquí, lo abrimos, y le damos a reopen, y ya nos salen todas las cuentas que tiene nuestro equipo, entre ellas la de administrador, la de invitado, y nuestro usuario, bien, como está bloqueada la cuenta de administrador, podríamos desbloquearla con este botón de aquí, o cambiarle la contraseña, que es lo que vamos a hacer, como no quiero cambiarla a través de Giren's, dejo los dos campos en blanco, y le doy a OK, y Save Change, guardar cambios, salimos, salimos, ahora se supone que nuestra cuenta de administrador no tiene contraseña, y para eso, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestro CD de Giren's Boot, o desconectar la ISO en mi caso, y le vamos a dar a reiniciar al equipo, que nos arranque nuestro Windows. Bien, ya estamos aquí en el login, y si ahora pinchamos en administrador, como podéis observar, ya no tiene contraseña. Ahora nos iríamos al panel de control, bueno, más que al panel de control, a herramientas administrativas, administrador de equipos. Y aquí, en usuarios y grupos, nos vamos a usuarios, y en la cuenta de administrador, establecer una contraseña. ¿Y cuál va a ser? Pues la misma que le pusimos la última vez, asterisco, asterisco, 55, asterisco, asterisco, almohadilla, almohadilla, A mayúscula, A minúscula. Ahora, si cerramos sesión, ya nos pide la contraseña, que es asterisco, asterisco, 55, asterisco, asterisco, almohadilla, A mayúscula, A minúscula. Y veis, es así de sencillo cambiar una contraseña perdida o borrada, o alguien malintencionado que te la haya cambiado. Así de sencillo tendríamos que cambiar las contraseñas. Por otra parte, es un inconveniente, porque está demostrado que Windows no es nada seguro a la hora de entrar en cualquier sistema Windows, pero en próximos capítulos os enseñaré cómo solucionar estos problemas para que no puedan cambiar vuestra contraseña. Pues nada chicos, hasta aquí hemos llegado con este nuevo tutorial de seguridad informática. Espero que os guste. Si es así, dadle unos likes al vídeo, suscribiros a mi canal si os interesa, y nos vemos en breve. Un saludo.